Bueno, el Inescape, ¿vale? Voy a dejar el enlace para que os lo descarguéis Ven a irse para acá porque si no, no vais a ver un gruño Y tenéis la descarga 32 bits, 34 bits, según como sea vuestro sistema operativo Tenéis un formato portable que ya os expliqué que puedes usar el programa sin descargarlo Yo me voy a descargar el Installer, que ya me lo he descargado Lo instalo en un momentillo y os enseño dos o tres cosillas Spanish, español Siguiente, 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 instalado Como veis, no es un programa nada pesado ¿O sí? ¿Cómo veis? Si es muy pesado, no es muy pesado A ver cuánto ocupa 60 MB, eso no es nada Y ya os digo que este es un programa de imágenes vectoriales No de bitmaps, como el GIMP o el Photoshop No hay pícel, hay línea y es relleno ¿Vale? Lo ocupan menos, luego se puede exportar Por ponerle una página web que trabaja mayoritariamente con bitmaps Los puede exportar, formato que te dé la gana La lielo, lielo, lielo Muy bien Como veis no es nada pesado Y voy a hacer algo muy simple Pero muy, muy, muy simple Lo estoy usando en Windows Pero vamos en Ubuntu es lo mismo Vamos chicos No sé, estoy esperando a que cargue el programa ¡Hola! Bueno, usted tiene un Una interfaz un poquito más tranquilita que el GIMP O sea, tenéis barra a los lados Pero la hoja está definida Aquí abajo tenéis colores ¿Vale? Aquí tenéis herramientas Y aquí tenéis más herramientas Yo esto no lo he tocado mucho Pero vamos, aquí está la herramienta Abrir, guardar, etc Hay una herramienta de nodos Que los nodos son lo que son unas líneas Y aquí tenemos Objetos, ¿vale? Voy a empezar con lo más fácil Que voy a crear un cuadrado Para crear un cuadrado Pulso y arrastro ¿Dónde lo relleno? Rellenar áreas delimitadas Le voy a dar aquí Le voy a leer un color Ah, mira Dándole nada más Se rellena ya Bueno ¿El qué dijo? Uf, ¿qué hacemos? Ahora Voy a quitar yo esta Pues si no A ver qué puedo hacer ¿Para qué sirven estos tiradores? Para cambiar tamaño Y este Ah, mira Uy, qué chulo Mira Venga Voy a poner aquí un texto Voy a poner aquí ¿Dónde está el tipo de letra y eso? Iván No Ah, y aquí está Iván Por favor Si este es inteligente ¿Vale? Por favor Tipo de letra Bueno Vale Y aquí tenéis La herramienta La flecha es la herramienta Para mover Puedo mover Voy a cambiarle el color Dándole al color aquí abajo Se cambia el color Y Iván Ya ve qué efecto se le puede poner Texto Glifo No, Glifo no Yo lo que quiero es Lo que quiero no está aquí Bueno Pues si lo voy a dejar Venga A ver qué más puedo hacer Crear cajas 3D Oh, qué chulo A ver Fijaros todos los tiradores Que tiene esto ¿Vale? Tiene un tirador aquí ¿Lo veis o no? Sí Te como Te como Te como Te como Esto es tan largo ¿Vale? ¿Qué más podemos crear? Le doy aquí Y muevo esto A ver qué más hay por aquí Círculo Si pone otro círculo Yo creo que entero Que está aquí ¿Eh? Mira, mira Uff Si le Si dejáis pulsar La tecla control No es una lisa Es un círculo perfecto ¿Vale? Si no dejáis control Pero si Se puede quedar Tiene huevado Claro A ver 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 Es que quiero hacerle Cosas más chulas Pero Ay Tiene filtro Oh Joyería de Oh 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 Qué bonito Qué bonito Mira, mira, mira Como que no Polígono Polígono y estrella Mira, aquí tenéis polígono Polígono Estrella Polígono Oso Octógono Ah, no Estoy haciendo una estrella Si yo quiero hacer un polígono Ah, vale, vale ¿Cómo se llama un polígono de osolado? Polígono de osolado Otro 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 Que yo no quiero Que yo quiero un polígono Nada Polígono Polígono ¿Por qué? ¿Por qué no me salen los polígonos? ¿Por qué no me salen los polígonos? Sí, hombre Dan una estrella Bueno, que Longitud de radio A ver Mira, aleatorio Eso que es aleatorio Eso que es aleatorio ¿Ves? ¡Uh! 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 Bueno, un poquito aleatorio Un poquito aleatorio Pero no tanto Pero es que ahora ya no le estoy Ahora ya no le estoy dando aleatorio Un poquito Un poquito aleatorio Chapoteo Mira Que chulería Yo estoy probando Yo estoy la primera vez que lo veo Crear espirales Vamos a ver Las espirales las creas Cuando creas líneas puedes cambiar El ancho del borde Lo que no sé es donde Pero en algún lado de por aquí Le tengo que cambiar el ancho del borde A ver, ¿veis algo por ahí? Sí, pero no es para foto No veo yo las propiedades aquí Relleno y borde Color de trazo Ahora aquí cambio el color Estilo de trazo Vale Ahí Venga, ¿qué más? Dibujar línea mano alzada ¿Puedo dibujar? Pon Dibujar curvas Bécier Las curvas Bécier Son curvas que tú vas haciendo así Y si lo dejas pulsado Te hace curvas Y si Y luego lo cierra, ¿vale? ¿Qué más? Mira que chulo Trazos caligráficos Texto Uy, mira, mira, mira Control Z Mira, puedo poner el objeto que tengo ahí Rellenar ¿Vale? Y ya está A ver, lo único que quiero mirar es Que miréis los filtros aquí A ver si veis alguna protuberancia ¿Ve? Oh Jesse Link ¿Esto qué es? Oh, esto tiene un montón de cosas Sombradores 3D no realistas Oh Se supone que es una sombra 3D Sombra ¿Ve? Le podéis poner sombra Yo os dejo que ustedes investiguen Sí